Tienen una cita muy especial el próximo martes a las 8 de la noche en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Tenemos una invitada muy especial que va a ser para ustedes y es para nosotros en OVM Radio, Janine Cabrera. Amigos, si quieren obtener una vida financiera saludable, los invito el próximo martes a las 8. Así que los esperamos. ¡Gracias!